Y ahora damos un cambio y vamos a pasar las noticias internacionales y exactamente hablar sobre Donald Trump en los Estados Unidos. El exmandatario estadounidense ha expresado que no participará en los debates. ¿Pero por qué? Esto se debe a que él dice que su historial como expresidente le da un gran respaldo y suficiente ante los ciudadanos y se mantiene como favorito a pesar de las acusaciones que existen en su contra. Donald Trump declaró que no asistirá al primer debate presidencial republicano. El exmandatario dijo que los estadounidenses lo conocen bien y no hay necesidad de un enfrentamiento público con sus rivales por la Casa Blanca. Mediante su plataforma digital True Social, el expresidente dijo que su historial de enorme éxito como presidente y su popularidad entre el pueblo estadounidense lo respaldan. Por tal razón no participará en los debates, siendo el primer debate en el estado de Wisconsin. Además, según un sondeo, el 62% de los encuestados votarían por él a pesar de que ha sido acusado cuatro veces este año, siendo una de sus acusaciones el intento de subvertir la democracia en Estados Unidos, planeando anular las elecciones de 2020 y mantenerse en el poder a pesar de su derrota contra Joe Biden. El único que puede hacerle lucha a Trump es el candidato de Florida, Ron DeSantis, quien resultó con un 16% en las encuestas, mientras que el resto de contendientes se sitúa con un solo dígito. Pero a pesar de esto, Trump se ve como claro ganador para ser el candidato presidencial en los comicios de 2024. Informo para ITV Noticias, Justin Llanes.